Hola, buenos días nuevamente con vosotros. Vamos a hacer el estiramiento de esa zona, de la zona glútea, de la zona baja de la espalda, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar un poquitín el estiramiento para relajar un poquitín toda esa zona. Recordad que los glúteos son los músculos más potentes. Los hemos trabajado, es un músculo muy potente que necesitamos estirarlo bien, ¿de acuerdo? Bueno, mirad, un pedido muy simple y muy efectivo, ¿eh? Simplemente. Una pierna flexionada, cruzada por encima de la otra pierna que está extendida, ¿sí? La apoyamos ahí y con la mano de la pierna, del lado de la pierna que tenemos flexionada, la apoyamos en la cara externa de la rodilla. Y desde ahí lo que hacemos es empujar y apretar ahí, ¿de acuerdo? Ahí ya nos ayudaría. Podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? ¿Lo veis? Como en esta posición. Podríamos hacerlo de esta manera y ahí simplemente ya notaríamos el estiramiento del glúteo. A mí particularmente me gusta más hacerlo con el brazo contrario, ¿eh? Apoyamos igual la mano contraria a la pierna que tenemos flexionada y tiramos. Vamos a hacer seguramente más fuerza para poder tirar. Y además nos va a ayudar desde esta posición, si queremos también estirar un poquitín con la espalda recta, estirar un poquitín la musculatura también oblicua, ¿eh? La mano por detrás y desde ahí intentamos mirar por encima del hombro y miramos hacia atrás. Y mantenemos ahí la postura, la posición, ¿eh? La posición importante que esta mano tire de la rodilla porque nada más que tiremos vamos a notar el estiramiento. Por eso os decía que si estáis más cómodos y queréis hacerlo así, así ya vais a notar que estira la musculatura glútea, ¿de acuerdo? Yo particularmente ya os digo que prefiero hacerlo así, ¿eh? Y mantener, aguantar, tirar suave, recordar, respiración, trabajo respiratorio, respirando lenta y tranquilamente. Hay que hacer un poco de fuerza con la mano, ¿eh? Para llevar un poco al límite el estiramiento. Es un músculo muy fuerte, ¿eh? Lo podríamos hacer por un lado, ¿eh? Y luego por el otro, ¿eh? Brazo contrario, o si queréis, ¿eh? Y estéis más cómodos si queréis hacerlo ahí, si queréis hacerlo con los dos a la vez, con los dos a la vez, es una opción también. Y aguantamos ahí, mantenemos ahí la posición. Vais a notar el estiramiento muy rápido. Yo os digo que yo prefiero apoyar esta mano aquí. Me ayuda a tener un punto de apoyo y a estirarme, a alargar, ¿eh? No estemos aquí enganchados, encogidos. Alargamos arriba, ¿eh? Como si quisiésemos crecer. Arriba, la espalda recta, mano bien apoyada. Desde ahí. Lo más importante es esto para estirar bien. Tiramos fuerte, aguantamos, respiramos. Y así, lo quiero hacer más intenso y trabajar un poquito más también la musculatura oblicua. Pues lo que hago es giro, intento mirar por encima de mi hombro. Mantengo la mirada ahí atrás. Y lo concentrar, la concentración en la respiración. Recordar, ¿eh? Fue muy importante. Tranquila, pausada. Y buscar límite de movimiento, ¿eh? En ese tirón que estamos haciendo con el brazo. Que ya os digo que cansa, ¿eh? Fatiga. Fijaros que estoy fatigado porque estoy haciendo mucha fuerza con el brazo. Para notar que estira el músculo más potente de nuestro cuerpo. Bien tonificado, bien trabajado, quema muchas calorías cuando luego estamos haciendo actividades cotidianas en casa. Por eso es importante hacer sentadillas o el ejercicio que hicimos antes de elevar la cadera que trabaja muy bien los glúteos también. Entonces, hay que estirarlo. Hay que trabajarlo, hay que tonificarlo, hay que ponerlo bonito, hay que ponerlo saludable, más que bonito, saludable. Y luego hay que estirarlo para evitar lesiones, para estar más cómodos, para estar más relajados, evitar tensiones, ¿de acuerdo? Muy importante. Bueno, se puede hacer de otras muchas maneras. Os las explicaré en sucesivos vídeos, ¿de acuerdo? Los glúteos se pueden trabajar de muchas formas. Es un ejercicio muy simple, muy sencillo, que lo podemos hacer todos, sin ningún tipo de problema. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Salud muy fuerte. Energía. Cabeza. Acordaros que es importante, si sale el sol, tomar el sol. Acordaros que es importante, que es importantísimo reiros, poner cosas que os hagan sonreír, ¿de acuerdo? Saludo y continuamos.